Conozco que no, candidato a concejal por la democracia cristiana. A Carmen Sabella, que es candidata a concejal por el Partido Comunista. Perno Serraba, que es candidata también por el Partido Socialista. Está mi amigo de acá, yo sé que se lo ha pedido, ¿cierto? Que es el candidato a concejal por el Partido Radical. Está reciente también Nadia Ábala, que es concejal y candidata también del Partido Comunista. Está también Mauricio Yaitul, candidato también, ¿no es cierto? En la lista también, representando la democracia cristiana. Está nuestro amigo que representa también al sector de la marfala. ¿No es cierto? Dirigente Social de Maipú, Roque Pérez, candidata a concejal. Un Partido en la inclusión de la participación. Y quisimos representarlo en esta actividad, que es una actividad distinta. Es una actividad de convivencia, que no es formal. Es una actividad para compartir y para reconocer, como lo pretendemos hacer, si no quiere, el próximo año, hacer una tradición. Todos los años ofrecerle una fiesta para celebrar las actividades de los dirigentes sociales de Maipú. Y el cual, pero estoy seguro, ya vamos a salir adelante con el trabajo de ustedes. y les queremos pedir les queremos pedir les queremos pedir que a partir de mañana que vamos a estar en la Plaza Monumento dando el lanzamiento a todas las campañas que ustedes ven acá de todos nuestros candidatos y candidatas a partir de mañana les queremos pedir una cosa les queremos pedir salir a conversar con los vecinos con las vecinas llegar a cada puerta de mi empujo a convencer, a conversar a expresar nuestras ideas esta campaña la vamos a ganar con ideas con proyectos nosotros nos diferenciamos de otros proyectos nosotros somos de esta tierra somos más inclusivos de corazón nos venimos a comenzar nos necesitamos que nos traigan personas de afuera nos necesitamos que nos traigan candidatos de la derecha que viene importado de otras comunas del sector oriente nosotros somos la fuerza más inclusiva que le ponemos corazón a esta tierra y por lo tanto nuestra convocatoria es a luchar con nuestras ideas estoy seguro que con ustedes y con los que se van a sumar a esta campaña vamos a ganar el 28 de octubre pero decirles vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora Maipú cierra en el ciclo de Alberto Turrara un gran ciclo para Maipú un ciclo de grandes flores pero nuestro compromiso es seguir trabajando por la comuna con mucha fuerza ustedes lo van a ver los próximos días van a conocer nuestro programa de gobierno que lo hemos construido con la opinión de ustedes que lo hemos construido con la opinión de los vecinos y vecinas ustedes se van a dar cuenta de los próximos días que tenemos un programa revolucionario también para los próximos 4 años donde están considerados los dirigentes sociales las mujeres los adultos mayores los jóvenes los niños los discapacitados los indígenas la fe todas aquellas personas que componen el Maipú de corazón en esta tierra así que mucha confianza mucha fuerza a salir a la calle porque el 28 de octubre estoy seguro que vamos a ganar y celebrar también con mejora muchas gracias por el apoyo que se escuchan un fuerte aplauso que se puede presentar a esta tierra con una con cuatro pequeños que se escuchan junto a mí ¡Buenas gracias!